Soledad Y dice Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo Siente mi alma una soledad y no piense que por ti voy a llorar Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo Solo, solito, solo y muy triste, solo me siento porque te fuiste Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo Hoy yo le dedico mi inspiración, por eso les canto de corazón Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo Solo me siento porque te fuiste, solito, solo, solo y muy triste Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo No piense que por ti voy a llorar, mamá, de esta solera que vivo Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo Hoy yo le dedico mi inspiración y yo les canto de corazón Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo Solo, muy solo, solito, sin ti yo me siento solo Yo me siento solo, solito, sin ti yo me siento solo Como esto sea, solito, sin ti yo me siento solo Solo, solito, sin ti yo me siento solo